Mejoramos gracias a la retroalimentación. En las instituciones públicas la ejecución de la estrategia no es cuestión de suerte. Significa mucha actitud de las y los servidores públicos que orientan su esfuerzo personal cumpliendo sus responsabilidades en sus procesos asignados con el propósito de alcanzar los resultados de éxito. Robert Kaplan y David Norton publicaron en el año 2007 su libro Alineament ¿Cómo alinear la organización a la estrategia a través del Balance Core Card? En el cual definen qué es la retroalimentación. Y este es el resultado de la atención consistente que combina tanto los procesos de liderazgo como de gestión para describir y medir la estrategia para mejorar el alineamiento de las unidades de la organización mediante la motivación intrínseca-extrínseca con los programas de desarrollo de las competencias del talento humano y de la organización para la adaptación a la estrategia definida. También proponen una nueva ciencia de la gestión estratégica y explican que los cimientos son los mapas estratégicos, cuadro de mando integral, enfoque en estrategia y la oficina de gestión estratégica. También participan las mejores prácticas compartidas. Y el concepto es que desde el proceso de gestión estratégica deberá ofrecer retroalimentación necesaria para probar si la estrategia está funcionando y, en la última instancia, si es el mejor medio para alcanzar la misión y la visión organizacional. Cuando toda la organización comparte la información sobre el desempeño del cuadro de mando integral, el personal entiende cabalmente los factores que contribuyen con un buen desempeño en la organización. También sugieren el acceso a la información del cuadro de mando integral. Y este es cuando la organización permite el acceso a esta información, la gente puede saber fácilmente si la estrategia está funcionando y cuáles son los departamentos, unidades y equipos que están haciendo la mejor tarea en términos de resultados estratégicos. También proponen el mejoramiento del desempeño organizacional. E indican que muchas organizaciones utilizan hoy las capacidades para alcanzar los resultados estratégicos. Las organizaciones pueden entonces documentar la manera en la que el alto desempeño fue alcanzado y difundir esta información en la organización. De este modo, educan y forman a otros equipos, departamentos y unidades en la forma de mejorar el desempeño. Gracias. Gracias. Gracias.